Aquí venimos a Villa Bonita, a buscar dejar más bonita esta villa, dejándola limpia. Yo siempre he dicho que una ciudad no es más limpia aquella que más se barre, sino la que menos se ensucia. Entonces el tema no es de pobreza, el tema es de cultura. Y hoy firmamos un convenio y venimos aquí todos a echarle montón a la basura. Espero aguante el ritmo, mi querido Esteban, vamos a darle duro. Y fíjense que nosotros producimos 300 kilos de basura al año, lo decía hace rato. Eso significa que si somos casi 3 millones de habitantes, pues son un millón de toneladas de basura al año. Y si estas no las depositamos donde deben de ir, pues qué tristeza da verlas en los drenes, verlas en los parques, verlas en los ríos, verlas en los drenes, verlas en la playa. Y yo creo que nos merecemos un entorno limpio. Hemos emprendido que en cada gobierno en movimiento plantamos árboles, vamos a meterle la de la limpieza. Y le quiero echar otro reto, que todos los sábados, para que se ahorren lo del gimnasio, pudiéramos formar en distintos municipios unas caravanas de limpieza en ciertos sectores. Yo estoy puesto desde las 6 de la mañana o 7 de la mañana, 9, 2 horas, todos los sábados, con que agarremos, no sé, a los funcionarios estatales, con los municipales, a los estudiantes. Es más, podemos invitar a los periodistas también, si se quieren sumar a esta cruzada. A todos, juez. Yo creo que la firma del convenio nos debe de despertar un compromiso amplio, total, para ir a recoger eso que nos daña el entorno. Gracias. 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 Gracias.